Música Planicies inundables, propias del delta de Paraná, como tengo acá atrás. Lomadas, con bosquecillos de ceibo, curupí y otras especies. Parches, con espinal, principalmente espinillo, pastizales y algunos arenales, testimonios de un pasado marino, son algunos de los ambientes que encontramos acá en Ceibas, en el sur de Entre Ríos, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. En este lugar, en estos ambientes, podemos encontrar más de 100 especies de aves. ¿Las querés conocer? Bueno, acompáñame, no te las pierdas. Vamos. Atravesando arenales, que dan forma a lomadas, donde prosperan ceibos y espinillos, nos encontramos con los bañados. Nos recibe una pareja de chajá, que gritan a dúo. Un macho de la bandera mira todo desde un junco. Alconea sobre el agua, un ventebeo. No muy lejos, un biwá. Oculto, vemos pasar a un burrito colorado. Un macho adulto de caracolero. Entre la vegetación flotante, una cardenilla. Cerca del agua, un playerito pectoral. Limpiando su plumaje, un tranquilo doradito. Al borde del agua, sigilosamente, una joven garcita azulada, se acerca a una presa. La inconfundible jacana, se alimenta sobre la vegetación acuática. De cara y cuerpo blanco, con partes superiores negras, la viudita blanca es un llamativo mosquero. Siempre en alerta, una pajonalera pico curvo. Un pico de plata macho, sobre una vara de peguajó. Entre los juncos, se hace escuchar un macho de choca corona rojiza. Una cigüeñuela o terito real. En pastizales húmedos, una becasina de bañado, busca alimento. Uno de los martín pescadores, que podemos encontrar, siempre cerca del agua. Una hembra de varillero negro. Vocalizando desde lo alto, un verdón. Un gavilán planeador, en un momento de descanso. Esta pareja de cotorras, se da a un baño. También sobre la vegetación acuática, un hipacá, busca alimento. No muy lejos, una pollona pintada. Un grupo de cuervillos, cara pelada. Una de las garzas de la zona, el oco colorado. Otra de las garzas, el multicolor chiflón. Un grupo de cuervillos de cañada, busca activamente alimento. Entre un juncal, una pareja de espátula rosada. No menos llamativo, el federal. Un mirasol estriado, atrapa un pequeño pez. El junquero o trabajador, es fácilmente detectable, por su incesante canto. Un macho de varillero congo, vocaliza. Frecuentemente solo, el pitotoy solitario. Un cacique o bollero negro, con llamativo pico blanco crema. Entre los juncos, incubando, una gallineta pico pintado. De las distintas especies de golondrinas, cercanas al agua, la golondrina ribereña. Otro de los pitotoy, en este caso el pitotoy chico. Una especie muy vocal, la bandurria mora. Una familia de macagrande. Los patos, son fáciles de observar, como el cutirí y el maicero. La más linda del juncal, el tachurí siete colores. Entre el espinal y el bosque, otras especies, como esta pareja de espinero chico. Bien alto, una pareja de carpintero blanco, tiene su nido. Están alimentando a los pichones. Más abajo, un macho de viudita pico celeste. En la penumbra, un arañero coronado chico. Al igual, que una choca corona negruzca. Un visitante invernal, el piojito trinador. Sobre un tronco, un atajacamino chico. En bosques húmedos, el rascono chiricote. Volviendo a lo alto de los árboles, un turpial bollerito. Y una hermosa rapaz, el aguilucho colorado. Un macho de arañero, cara negra. Manteniéndose sin actividad durante el día, una lilí cucú. El burlisto pico canela. Entre las especies más llamativas, un cabecita negra macho. Y una pareja de cardenal copete rojo. Buscando larvas en la corteza, un carpintero batarás chico. En oportunidades podemos ver grupos bullangueros del carpintero del cardón. Y finalmente, buscando hormigas en el suelo, un carpintero real. Un macho de bracita de fuego se alimenta en el suelo. Mientras que el juanchibiro vocaliza entre la espesura. Con su cuerpo gris azulado, el celestino. Una tijerilla y un chinchero grande con inconfundible pico largo y curvo. De pico robusto y ojos rojos, un macho de chororó. El chotoy. Un tímido cuclillo chico. Llevando alimento a sus pichones, un curitie blanco. Entre las más coloridas, el naranjero. El poderoso ñacurutú, la mayor de las lechuzas. Ahora, el ave más pequeña del monte, una hembra de picaflor verde. Siguiendo con las pequeñas, el cucarachero o ratona. Entre las impresionantes, que no pasan desapercibidas, un macho de reina mora grande. Y una hembra de pepitero de collar. Entre la vegetación, el zuriri gris. También, un tordo músico. Moviéndose por el suelo, un canastero chaqueño. Generalmente oculto, un crespín. El ave de canto triste. La monjita blanca. Casi toda blanca, excepto con las plumas de vuelo y la punta de la cola, negras. En los bordes del bosque, un zuriri amarillo. En lo alto de un árbol, el tuquito gris. En áreas abiertas, el ave más grande de Sudamérica, el niandú. Siempre cerca del suelo, un picagüey. Entre las más deslumbrantes y de amplia distribución por América, el churrinche. Entre el pastizal y los bordes del bosque, un corbatita macho. En pastizales húmedos, vocaliza un curitie colorado. Moviéndose a baja altura, el espinero pecho manchado. Entre las visitas de primavera-verano, la golondrina rabadilla canela. Y uno de los capuchinos. Entre el pastizal, un inambú campestre. Una especie sociable, el pirincho. Generalmente cerca de la cueva. Y en pareja, la lechucita bizcachera. En sabanas y bordes de bosque, un pájaro nocturno, el ñacundá. Muy común, una pequeña ave amarillenta, el misto. También llamado canario o chirigüe sabanero. Una especie casi amenazada, el tachurí canela. Entre los carroñeros de la zona, podemos encontrar al jote cabeza negra y el carancho. Presente en varios ambientes, el hornero. Bastante común en el pastizal, con arbustos dispersos, una tajacaminos tijera. También con llamativa cola, la inconfundible tijereta. Finalmente, un siete vestidos pampeano. Fueron cien, y podrían ser más, las especies de ave que podemos encontrar en un solo día en este paraíso del sur entrerriano. Después de un largo recorrido durante el día, no podemos perdernos la noche. ¡Suscríbete al canal!